Esta tarde, viniendo a casa, me dice Guillermo, ¿cuál vas a cantar hoy? Y le digo, voy a cantar del gran mexicano Felipe Valdés Leal, tú solo tú. Y me dice, pues no la conozco, y digo, pues te la dedico y te la aprendes. Guillermo, va por ti. Guillermo, va por ti. Tirado a la borrancera y a la perdición, tú, solo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Ay, tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Tú, solo tú. Has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, solo tú. Tú, solo tú. Solo tú. Tú, solo tú. Me llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, solo tú. Tú, solo tú. Tú, solo tú. Tú, solo tú. Tú, eres causa de todo mi llanto. De mi desencanto y desesperación. Tú, solo tú. 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 Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Besicos